Hola, hola, tienes que soldar, quieres soldar con estaño, lo primero que tienes que hacer es cortar la cañería, puedes cortarla con una sierra, con un cortatubo, pero como sea, con cortatubo o con la sierra, igual de cualquier forma te van a quedar rebabas y esas rebabas tienes que eliminarlas, puedes usar un instrumento, una herramienta comprada para ese efecto o puedes usar una lima y tienes que limar ahí el borde interior de la cañería hasta quitar todas las rebabas, también tienes que pasar la lima por el borde para quitar restos que hay ahí y eliminar las rebabas que hay en el borde esteno también, porque eso puede impedir que ingrese la cañería bien en el fitting o causar problemas con la soldadura. Una vez hecho eso, luego limpias bien la cañería, el extremo que vas a soldar con una lija, tiene que quedar sumamente limpio, ningún resto de mugre o grasa o pintura ahí, tal como se ve ahí, limpiecito. Una vez que esté limpio, inmediatamente agarramos un fosforito usado o nuevo y lo ponemos ahí en el borde que acabamos de limpiar con la lija. Ahí estaríamos listo. Dejamos entonces la cañería en un lugar donde podemos soldar y luego procedemos con el fitting. El fitting también tenemos que limpiarlo con lija. También hay instrumentos especiales que venden en el comercio, pero yo siempre prefería un sistema antiguo de un rollo de lija. Ahora, lija número 120, 100, incluso 150 puede servir. Ahora si la cañería es más gruesa, podemos usarlo, meterlo con el dedo y ahí limpiar. También tenemos que limpiar este borde, porque este borde, si no está limpio, puede impedir que ingrese la soldadura al interior. Una vez que hemos limpiado, el fosforo nuevamente con un poquito de fundente, lo echamos por todo el borde interior, con mucho cuidado para que no falte nada y también en este borde exterior. Ahí está, listo. Tenemos nuestro material, lo unimos y procedemos entonces a soldar. Calentamos la pieza, si es de bronce, en cobre, primero calentamos la pieza de bronce, el fitting. En la soldadura le hacemos un doblez en la punta, de manera de poder poner la soldadura por detrás, tanto por detrás como por delante. Una vez que tiene la temperatura adecuada, procedemos a hacer escurrir la soldadura. Si está muy caliente, esperamos un poquitito. Ya. Ahí, sigo por todo el borde. Y como ocurre con este tipo de soldadura, no importa que esté mirando hacia arriba el fitting, porque la soldadura ingresa por capriaridad, sube para arriba. Ya. Y ahí estaría listo. Ahora podemos entrar a soldar otra vez. Gracias. 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 Gracias.